¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Moskyman nos habla. Y el 3 también está al habla, pero el 3 se escucha. Y estamos aquí en Bloodborne. Bueno, para empezar el capítulo. Hemos hecho los gilipollas para cavalear y he subido unos cuantos niveles. En el capítulo anterior nos cargamos a Amelia, la de los trapos sucios. Dragasosas. Y con esto ya va a ser la última en la que despertemos en la lápida Yharnam y nos llevamos aquí hasta la lápida. Pero cuando llegamos a un sitio tampoco hay que emocionarse. Pero antes de ir por ahí tenemos dos lados donde podemos ir. Uno que es donde hay dos hijos de puta. Uno te da cuatro papeles eléctricos y luego hay una puerta muy grande, muy grande que no sé para qué sirve. Y la segunda es ir al taller. Esto se lleva a otro sitio. Cuando bajamos y nos saltamos por la punta de la polla. Una cosa. El pavo de la Gatling, ¿por dónde está? Está en Viejo Yharnam. Que no vamos a ir a matarlo, Iván. Que nos va a partir la puta gada muy rápido. Vale. Eso. Y te queda otro lugar. ¿En la catedral cuando subes para arriba? No. ¿Dónde? ¿En la catedral? O sea, al Campo Santo, perdón. Campo Santo. Ah, sí. Cuando fuimos para arriba. Claro. Luego, si nos bajamos había una puerta en la que había que tirarse por otro lado. No, cuando subes arriba del todo me refiero. Ah, sí. Había más sitios. ¿Vamos ahí? Sí, vamos ahí. Vamos ahí. Eh, pero mira a ver el nuevo tío. ¿Qué has mandado ahí? Es verdad. Bueno, a ver quién es. Y deja el distrito de la catedral, no al Campo Santo. Es que es el distrito de la catedral. ¿En Campo Santo? Ah, eh, Gastón. Gasto Igne. Gasto Igne. Gasto Igne. Oh, bella dama, ¿por qué? Eres muy feo. Y está así sin el cuello. No sé. Se va por algo, ¿no? No sé. Es que estoy no tener cabeza. Es que estoy descabezado. Es que estoy descabezado. Mira. Ah, es una mujer. Hola. Te has cargado a la vieja. ¡Qué puta ama! O sea, porfa... ¡Vámonos! ¡Que se ha encargado! ¡Por favor! ¡De acá! ¡A este viejo le recuerda! ¡A este viejo le recuerda! ¡A este viejo le recuerda! No, no. No Me dan cuenta de que tienes mis gracias, pero todo lo que puedo dar es, ¿puedes tomar la baqueta? Oh, hola, eso es el tío. Te llevo la de.... Por qué no? Oh, me enconejo todos mis amigos. ¿Dónde? Hijo... Hostia puta, ya se!!! Ah, nada!!! Oh, hola. Hola, me mando un poco... Qué cosa que acaba de pasar, a ver? Hijo... Encolganta media, esto es una gema de sangre. La mierda esta que nos ha dado... Cuida los pies y sube la velocidad de recuperamiento del río. Es decir, esto es como un puto vial de sangre, pero lo bestia. Pero lo vamos a guardar, porque creo que había que dárselo a alguien. Es... Sangres para monjas o algo así. Ojalá vieja, ¿qué te pasa? Te de la cabeza. Estás topida, ¿no? ¡Está topida! ¡No me gusta este juego! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el mundo? Ahí, claro. ¿Cómo nos habremos metido en este río? Seguramente es por tu puta culpa, loco. Me voy a cagar en Dios, ¿sabes? No sé, bueno. Vamos a ir por donde... Esto. Por donde hay que ir. Por donde hay que ir, que es por aquí. Y vamos a ir por... Hay dos lugares. Uno que es por arriba y otro que es por abajo. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, aquí está el puto lisiado de los huevos. Lisiado, hijo de puta. Y ya está. Y le cagamos en el pecho un poco. Y vamos a seguir con nuestras magníficas aventuras en Yarna, que es muy gracioso. Gordo, ¿qué has hecho? Hostia puta. ¿Qué me he tenido que ir? Me están rajando a la puta. Qué puto lomo. Quienes agradecidos hijos de una grandísima puta. ¿Qué te ha dicho la puta vieja? Nada, que está... 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 está para allá, así que bien. Hostias. Es verdad. Me acababa de acordar que aquí hay mucha gente. Así que bien. Espero que pueda matarla pronto, ¿no? Igual te puede acordar, ¿sabes? Si te parece... no sé. Tienes que matarla, para que no baten a la puta esa. Claro, ya tenéis una relación de amor-odio, digna de Venezuela. Digna de Colombia y los FARC. Soy yo a rebotar la puta bala. Yo qué sé. No me fijo mucho cuando me siento siempre cuatro putos negros intentando matarme. Ya, pero yo sí, porque no... yo no sé que huye. Claro, va. ¡Agué! ¡Agué! Toma. Estabas en toda la boca. Estabas en todo el pie. Vente el escudo. Que te intenta poner con el escudo. ¿No sabes? Con el escudo de madera. Atento, atento, eh. ¡Anda! Porque el escudo es de madera, ¿sabes? Es una puta mierda, eh. Bueno, a ver, por arriba podemos ir, pero... Quiero ir por abajo. No, vete por arriba. Vale. Porque hay tanta niebla. Está nublado. No sé. Estás gilipotes. Cuidado. Eres el puto inicio, aunque... Cierra. Y el pongo está para reírse. Vale. Me gustaría, ¿sabes? Que algún día... Contestaba uno de estos hijos de puta para... ¡Estás gritando! ¡Sony! ¡Haz tus putos juegos bien, coño! 10 de 10. Madre mía. ¡Qué malo! 10 de 10. Con... ¡Pues perdón! No, con... Se me había olvidado del pavo este. Del ladrille... Ladriguitos. Tienes algo en la espalda. ¡Ah, no! ¡Oley! Vamos a un colapiales. Y vamos para allá. Es verdad. Igual son un mejor... ¡Vamos a ganar! ¡Policeado! ¡¿Quedo solo?! ¡¿Por qué no se quedó?! ¡¿Hasta a punto de caerse el solo para transmitirlo?! ¡Eso le ha ayudado un poquito! ¡Policeado! ¡¿Esto le ha ayudado? ¡¿Claramente hemos visto todos que está caído?! ¡¿Mi espada no le ha rajado el pecho?! ¡Hola! ¡¿Hola! ¿Quiénes? ¡¿Estás todo puto liceado?! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Joder! ¡Pagar ya! ¡Con los putos lisiados! ¡Ese maldita lisiada! ¡Qué puto asco! ¡Cuando vea un lisiado por la calle le voy a parar los brazos, macho! ¡Qué puto asco! ¡Qué puta mierda del juego de un córnero! Los lisiados son más peligrosos que los que tienen piernas ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Da la vuelta! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué puto asco! ¡Da la vuelta! ¡Que tienes que enfrentarlo! ¡Es verdad! ¡Es una niebla de la hostia! ¿Por ahí no hay? Ah, sí, por ahí es donde estaba... No, porque no había ido No me va a apetecer comprobar que hay por ahí A no ser que puedas volar, que no es el caso ¡Bueno! Lo que le faltaba, darle un lanzallamas ¡Dale un lanzallamas a un puto lisiado! ¿Por qué amas las piernas? Porque tú tienes piernas tiernadas ¡Te tiene envidia! ¡Mirad! 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 ¡Una máscara de los doctores de la peste! ¡De los doctores de la peste! ¡Pues soy yo! ¡Que he visto demasiado! ¡Si hay un Mimico! ¡Nos echamos unas risas! ¡Insinia de cazar con espada radiante! ¡Mirad! ¿Y después te salen ahí luces de colores de neón? Todavía me he entendido... Yo creo que eso es para que te... ¡Uy! Me has cogido todo el pie, dios ¡Ah! Los heredos de la voluntad de Ludwig Pues por aquí se sigue Por aquí es por la historia principal, creo ¡BLOKEADO! Bueno... Así que nada Ya sabes que por ahí hay un sitio Así que por abajo encontramos el taller Que es por donde tenía intención ir Vamos a ir al primer tercio Luego otro de la matando a Josef Se nos sale de la punta de la coña Que vamos a matarlo Y otra es matando al hijo Que protege uno de los jefes Así que... ¡Pues si es matar niños! ¡De puta madre! ¡Hala! Así de puta madre Este juego en realidad incita a la asesinación de niños Ya sabes lo que dicen Hombre, por lo menos aquí han metido putas Sí, la verdad No, en realidad Te voy a decir lo que es en realidad Mujer del placer Pues eso Es una mujer del placer Un miembro de la iglesia de la asesinación Sabría con certeza que son el signo a la que Antaño se previo porque eso... Una cosa... ¿Qué se metió? ¿El pañuelo en el coño? Igual te ha dicho Me lo puedes chupar si te parece ¡Qué puto asco, tío! ¿Te imaginas? ¿Qué te crees? Chupar sangre de coño ¿Qué te pasa en la puta cabeza? Yazaki, estás bien Está muy bien que seas japonés Pero tampoco es para ilusionarse Yo creo que si necesito ahí Me parto las piernas Yo creo que si le añades unos tentáculos a la tía esa Pues... Y el jefe se llama Tentacle Rapley Conjones ¿Y esto desde cuándo? Wow, me encantan los DLC Oye, pues si está inspirado en Lovecraft yo no lo descarto Por eso de... Coño, puto fantasma Es que dos son... Por eso de Cthulhu O como se llame Es que... ¿Este palo? Nickel, tira monedas Fua, mira Mira como me deslizo Ha estado bien Porque se ha movido un poquito Se ha deslizado a un lado Así que ha sido de puta madre Ostias, que bueno, ¿no? O sea, me ha gustado porque sabes Te subes al palo Pero como que tiene aceite o algo Y te deslizas Entonces... Te caes Te caes Pero no te caes del todo Te deslizas Que no es lo mismo Una puta... Una risa nos echábamos Cuando construíamos esa puta portaleta Tenía como que se caía a la gente ¡Hola! ¿Me das tu sangre otra vez? Sí, soy ansioso ¿Te puedo comer el coño si quieres? Ya, atento Por favor, dame un poco Me estás rezando a Susovarius ¿Es verdad que nos han dado una esta? Esa cuando tiene la menstruación Te hace toma en toda cara Y tú... No sé... No sé si esto está bien Me estoy flipando ahí Reverencia ¿Cuál es una reverencia? ¡Hola, señora puta! Deme... Deme su menstruación Deme su vagina No te puedo... ¿Qué cojones? Que se dé puta Pero no es un normal ¿Qué rabioso? ¿Qué podría ser de eso? Una opción como... Dame tu coño La verdad no ha pasado yo de puta madre en este juego ¿Y te manda a picar hielo? A Siberia Te manda a Yharnab a picar monstruos Me da cuenta Es verdad Yo le conté una puta... La maravillosa experiencia de los ascensores En Dumbledore ¿Qué ha pasado? Me da esta esquivada con una... Una capa Ya se nos rota Claro, cuando estaba subiendo el puto ascensores Se puso así, para arriba la falda Y era muy extraño porque era como... Como que iba así, ¿sabes? Y no sé... Le levantaron... Me quedé muy loco con eso Se marcó un meni Es que no sé, tío Dije, pero es que esto... Esto es físicamente imposible Si... Si Bloodborne lo dice... ¿Y si ni Azaki lo dice? No sé... Yo... Yo seguiría diciendo que eso... Que la Física no permite eso Pero bueno... La vuelta es una necesaria por ser esta presión Es completamente necesaria Me cago en el del... Puto cuchillo de mantequilla Ven pa' aquí Me cago en el del... No seas el Lanquilón Toma... Estaba teniendo algo ahí No puedo unirme a ellos esta... Vamos... Vamos... Te quiero unirme a ellos ¡Joder! No te dejan... Te excluyen... Te hacen bullying, tío Esto es porque sean cazadores... Vosotros no, ¿no? ¡Joder! Van coordinados hasta para morirse, tío Yo soy clavado, hostia No, yo soy un hijo de culo ¡Ah! Coño... Si me ha quedado un Lanquilón clavado en la garganta... ¡Qué asco! ¿Por qué eres tan... Tan explícito, tío? Yo soy prociberbedo Tío... Por favor, Miyazaki... Mira, mira... Ahí están mis hijos de sangre Voy a recuperarlo ¡Ah! Me caigo y me muero Y tú... Vale... Esto es una aventura... Espacial... Sobre cómo construir... Bien un... Una puta torre Te pregunto quiénes son los gilipollas que crea esta... Miyazaki Miyazaki, puta madre... Vale... Hemos comprobado que ese palo no es... O lo que es peor... Un japonésito... Bajo las órdenes de Miyazaki Oye... Imagina... ¿Se puede llegar a un salto? Siempre puedes intentarlo... Aquí el salto como de doble círculo o el de tres mierda... No me acuerdo... Doble círculo... Sí... No sé... Con ese salto... Permíteme que lo dude... Espero que no se puede llegar, eh... Y hasta ahí abajo menos, yo creo... Tiene pinta de que no... Tiene pinta de que se va a abrir... ¡Eh! ¡Te ha saltado! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha saltado! ¡Te ha saltado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Que no le he dado los pedan círculo! ¡Que casi no le he dado a robar! Y en vivo ni he rodado el gilipollas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi puta madre! ¿Sabes? He dicho... ¡Hostia, la he cagado! ¡Le he dado a rodar! ¡Y ni ruedas! ¡Se ha tirado ella! ¡Y me da que de gilipollas! ¡Y dice! ¡YOLOOOOOO! ¡Me voy a cagar en mi puta madre! ¿Qué pasa puta? La cosa es que no es un insulto para ella... ¡Ya! ¡Se te ofendía que... ¡Pues eres puta! Estas presentadoras... ¡Y soy puta! ¡Y tú! ¡Hostia! ¡Que bien! ¡Que bien! ¿No? ¡Hola! ¡Yo soy capador! ¡Y te costaba tu trabajo o algo! ¡No sé! ¡Soy chupar pollas de perros entretenidos! ¡Vale! ¡Y abrís algo! ¡Remuneración mala! ¡Oye! ¡Como experiencia! ¡De puta madre! ¡No sé si se las pillas! ¡De puta madre! ¡Tengo un problema de eso! ¡No sé! ¡Toma tu su... ¡Toma tu su... ¡Toma tu su tiempo! ¡Toma tu su tiempo! ¡Toma tu su tiempo! ¡Claro! ¡Cierra! Esto es lo más malo que es. Vea esto, tío. Vea esto. Mi cojones. Tiene una lampadita el tío, para que lo veas. Cuidado con los lisiados. Mira qué malo. Qué puta mierda es esto. El pavo está dentro de un punto de estar nervioso porque no sabes lo que vas a hacer. Me pregunto dónde tienes que han guardado las balas. Ah, en la caja. No recargue el hijo puta, eh. No sé, pero yo ahí no estoy, eh. Estás bien. Ni te has movido. Otra vez. Se ríe, ¿no? Se ríe, ¿no? Puto viejo. Puto viejo. Puto viejo. Hay que mirar aquí y se va muy adelante. No es que no haces a ver juegos. ¿Qué prefieres, uno de Electronic Arts? Entonces el viejo está ya flotando así. Sí, como el Lantern, ¿no? Claro, porque los brazos es como cuando ponen en la programación. Se ponen así con los brazos estirados. Acabé caerme una bala ahí. O sea, pero es el puto lisiado el que ha fallado. Ya verás. Es que me cago en mi puta vida. ¿Qué pasa? Toma, pues has fallado tú, eh. ¡Quimagao! ¡Al coño! ¡Al coño! ¡El de dentro! ¡Quimate uno de arriba! ¡Qué cojones! Ya me asustado yo. ¿Para qué te pones en matarlos? Si vas a morir de tal forma. Pues divertido. Joder. Se toma su tiempo. Es que me cago en la puta. Es que se toma en su tiempo, ¿sabes? Saben que va a morir, pero se toma su tiempo. No tienen prisa. ¡Se cago en la puta! ¡Tú estabas muerto! ¡Coño! Eso es como digo yo. ¡Tú estabas reto! Dentro. No. No vamos. No. Me caes en la piedra, exacto. A ver si está, pero es alto. No ruedo y no hace nada. No ruedo. ¡Cabudillo! ¡Ah! ¿Te imaginas? Que está... No está... No ruedo. ¡Uf! ¡Se me cae! ¡Me cago en Dios! ¡Uf! ¡Se me cae! ¡Te has caído! ¡Saldarme! ¡Una cosa! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Mira donde estoy acá! ¡Anda! Si hay que ir ahí. Claro. ¡Todo mí que eres subnormal! Para la valía... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabberbocker! ¡Puta mierda! ¡Ah! ¡Mis piernas tronchadas! ¡Ah! ¡Son mordavedas! ¡Ah! ¡Jamón de york! ¿Cuánto llevamos? ¿Llevamos como 18 minutos haciendo esto? ¡Sí! ¡Yo me lo estoy pasando de puta madre! ¡Ven de llevada al despertarse una pesadilla de sangre! Y ponen... ¡Es poco higiénica! ¡No jodas! ¡Están llenas de sangre, loco! ¡Eres un... ¡Hasta ahora! ¡Sí! ¡Y el frasco ese de la puta también! ¡Y no te quejas! ¡Es un navegoño! ¡Yo qué sé, tío! ¡Cago en Dios! ¡Es menstruación, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Estoy usando! ¡Si le tiras la ropa así al enemigo! ¡Ropa sudada! ¡Mi personaje está! ¡Es que me tomo ropa sudada! ¡Míralo! ¿Me recuerda al de... al de... ...De Evil Within? Un poco ¡Míralo! ¿Por el aspecto vaya? ¡No sé! ¡Pero está llevando ropa sudada! ¡A mí no me alegraría nada! ¡No! ¡A mí tampoco! ¡Pero bueno! ¡Eeeeh! 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 ¡Es verdad! ¡Estaba perdiendo! ¡Porque no he llevado la... ...la linterna a la costa! ¿No? Bueno, Miquel, ya sabes para donde tienes que ir. ¡Oye! ¿Y si te tiras por ahí? ¡Pues te mueres! Igual no, igual hay algo. Sí, sí, te mueres. ¿Lo has comprobado? No, pero conociendo a Miyazaki... Sí, a Miyazaki tú pones una excusa para ponerle una... ¡Madre mía! ¡Si me ha intentado hacer una predicción! ¡Es un puto lisiado! ¿Qué has esperado de un puto lisiado? No, dame las balas. No, dame las balas que tú no sabes lo que hace con ellas. Pilda de sangre de bestia, lo tienes puesto aquí, ¿eh? Vamos a pasar, pero a estos... De hecho, sigues a morir de todas formas. Si me corto un poco los pies de rito, no pasa nada. Estamos todos viendo. A ver... A ver si supone que me tengo que tirar. Ahí no, porque ahí es donde me partían los pies. Si supone que me tengo que tirar ahí, pues ahí me mato, ¿no? Yo creo que si me tiro ahí me mato ¿Aquí está justo debajo de esto? Si, en estas cuerdas Es un gilipollas diciendo algo Me está poniendo los nervios Porque estoy yo creo que si me tiro ahí me mato ¿Y si vas al de la... mira ¿Y si vas a ese? ¿A ese? ¿Aquí? ¿Esa es el ejercicio? No, vete para el principio ¿Derecha? Bueno, depende como lo mires Ahí, frente No creo que mi salto sea tan perfecto No, no, no ¿Qué haces también? Te tira Te tira, vale Vale, hemos comprobado que mueres Vale, pero es que se ha caído como un poco demasiado a la izquierda Estoy casi seguro de que si te me tira y me mato Pero bueno, hemos venido aquí a jugar Vamos a hacer más esto ¿No es que tengo? ¿Es posible que se me baja uno de los pisos esto? ¿Qué cojones están haciendo arriba, tío? ¿Qué coño están liando? ¿Qué coño están liando? ¿Cuánto tengo que tirar aquí? Ahí primero Es bastante arriesgado Joder, que sí que se ha arriesgado Ese es ahí un pro de MLG ¿Sabes que a MLG lo compró Activision, no? ¡Ah! ¡Qué chicas! ¡Madre mía! ¡Madre mía los bordes! ¡Estás jodiendo! ¡Y el palo ese que no se puede sujetar! ¿En serio? ¡Bien! ¡Bien, venga! ¡Pues hasta la parte divertida! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Me cae un enemigo y me tira! ¡Fijo! ¡Diez de diez! ¡Fijo! ¿Por qué estoy oyendo Camis? A ver... ¿Ya? A mí me la parte fácil A mí me la parte fácil, ¿no? Vale Una puerta ¡Puertas cerradas! ¿Qué horas? ¡Ah! Me pones de raro y tú Me he pasado dieciocho minutos en un puto vídeo para ver esto Genial Ya te imaginas que no te iba a ningún riesgo Bueno Me tengo que tallar a banda maravilloso El sueño entra a favor La puerta del sueño ¡Me lo ves! ¡Madre mía! Joder Es que me ilusiono de lo bueno que soy en este jodido juego Coño Eso es un cofre ¿Es un cofre? Es un cofre Es un puto barril No, es un cofre Es un cofre Sí ¡Puedes hacer cosplay de muñeca! Te pones al lado Y tú Haz cosplay de muñeca, tío Luego ¿Qué cojones? ¿Vues a ver viejo? ¿Vues a ver viejo? ¡Guau! ¡Como es un azman! Tío, tiene cordón umbilical ¡Hola! ¿Estás bien? Esto es bien guay tú Pero es un espadazo No pasa nada ¿Por qué me crees? Pequeño adorno para el pelo Se denuncian por machisimos en mi caso Imagina Guau, con las feministas entre comillas Te puedes echar una risa de puta madre Las feminazis de los cojones Y se os habéis dado cuenta Que feminista no es lo mismo que feminazi, pero... Si os habéis dado cuenta Si fuésemos por aquí en el sueño Ahí estaría la plaza Que feminista no es lo mismo que feminazi Pero La mayoría de las que son De las feminazis Son feministas O sea, dicen ser feministas Cuando no lo son Pero bueno Me come la polla No, coño en todo caso Porque la polla es un instrumento machista Raya endomaniático Y prende cierta calidez Por eso Ooooooooh Una cosa ¿Por qué? Los animes Los malos siempre son los que le huele el pelo a las tías Yo qué sé O sea Igual es como En las estas españolas En las series Tiene que haber por lo menos un capítulo O algo de folleteo Y si no es feo Y si hay más de uno, mejor La waifu se ha ido Ah, no, está ahí Es una sorpresa De decir ¡Hala! Esto es feo Y se auto destruye Y se auto destruye ¿Te imaginas? Y da Y de repente pone Optimus Prime O sea, te transforma Te imaginas Optimus Prime ¿Tú qué coño? Se transforma en un mecha Ahí El hueso del viejo cazador Con un hombre se ha perdido Se dice que He aún aprendido el viejo german Y practicante el arte De la peste Una técnica propia De los mismos cazadores Resulta muy apropiado De los cazadores que llevan Para el perrito Llevan el antorcha Y se ven movidos por el suelo ¿Qué cojones? Esto me lo puedo poner, blablabla Me lo atributo del objeto ¡PAM! 15 de arcano Come menos huevos Balas de me... ¿Qué cojones? Mika, venga Haz cosplay de la puta muñeca Tío No No Pero ¿Cuándo se habla de esto? ¡Que viento! Madre ¿Qué cojo? Es un tucu Madre Espadas de la gran de Ludwig ¿Ves? Las mierdas que consigue son las... ¡Bracio! ¡Woooh! 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 Bueno, pues ya que hemos hecho lo que yo decía Ah, explorar otro sitio, ¿no? Eh, sí Donde está el señor desgraciado de... Iglesia del buen Cádiz No sé Y luego es Iglesia del mal Cádiz Y el Cádiz está boca abajo Boca abajo Es como un... Ya, me he ido a la gran catedral No sé, donde estaba la... Mastuerza Mastuerza ¿Mastuerza qué era? La que se convierta en perro Mastuerza Amelia La vicaria Sí ¿Qué coño es un vicario? Como un becario, pero sin ser... Como un becario, pero de la iglesia Antes, por ejemplo, a los... Antes se vivía... Estaba el sistema de esclavitud Ahora los esclavos se llamaban becarios O autónomos, ya como quieras verlo No, los autónomos por lo menos ganan dinero Pongo, pero... Nosotros antes teníamos esclavos ¿Y vosotros cómo serían los esclavos? No, nosotros no tenemos esclavos Se llaman autónomos ahora Así que ya está Vete a meter con el palo eso Por tu puta madre Hostia ¿Qué vas a crucificar a Jesucristo? Llegó el martillo En tu puta cara Pues ahí en forma de hostia Y te voy a... Te voy a reintar Peu Aaaaaaah Pensabas que te iba a pegar con el spa Pero era yo Cristola Ahora... Si vamos por aquí... No hay nada... En realidad no hay nada de interés por ahora BANDOLEIRO BANDOLEIRO Hay una serie que era BANDOLEIRO Y se ponía BANDOLEIRO Creo, ¿no? Creo recordarlo Es una canción De Venezuela Que empieza cantando algo Y seguramente aparecen los protas Seguramente el hombre Restregándole todo lo que viene siendo la polla Me hace mucha gracia eso Así que también Es como... Es como aquí en España No es como... Es la serie española ¡Por lo menos! Tiene que haber un puta día Y vamos, ni al club tal o sea Vale si bajamos por aquí Ahí hay alguien riendose O me lo parece a mi Que ahí estoy empezando a oír voces Hay que matar a ese Y detrás de ese Otro Otro BANDOLEIRO Vamos a ver... No, tengo que enfrentarnos a este hijo de puta Y la primera, en la boca Es que, ¿verdad? Hijo de puta Te ha ido en forma de hostia, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, negro? ¿Qué haces? ¿Has visto? ¿Qué tío, una estrella de alba o qué coño es? Es una mata, simplemente Estrella de alba o estrella de la mañana, ¿cómo se llama? Estrella del amanecer Bueno, me la pela, no ha acertado ninguna Ese en realidad tiene esclavizado a Pikachu ¡Pikachu! ¡Pikachu, usa cola férrea! Ah, no, es verdad que solo utiliza rayo ¡Racho! ¡No tomo por vuero! ¡No tomo por vuero! ¡Sí, Esteles! ¡Pégase con la maza a tu puta madre! Me da cuatro papeles para yo Ahora viene el gracioso Yo le he apodado hijo de puta Otro mas Pero este señor no tiene una baza, tiene un fusil Bastante desagradable Y ese deslizamiento todo Que esta ahi Vamos a hacer la tecnica moweldiana del 5 Que para nada, somos unos putos ninjas por lo que veo Masaru aplastar Masaru aplastar Y ole Y asi, vamos a hacer un ataque visceral Por todo lo que viene siendo, toda la punta espalda Mira Kiki, te voy a sacar un poco la columna Y ya esta, y ahora consiste Hijo de puto Y asi eh, toda peleada va a ser asi Es verdad, junta la pistola con la lanza Por favor dime que puedes conseguir eso Si, estoy comprando, lo estoy jodificando Te lo da Ese ya me lo he quedado Hijo puta Si Toma, he comido dos carpuchos Que soy de Euskadi Coño Que soy de Euskadi Que soy de Euskadi Coño, el coctel molotov es producto nacional De hecho, el coctel molotov es un invento español No es ruso El ruso fue el que le dio el nombre Creo Por un ministro o algo asi Mira, un combate de Dark Souls de rodar Toma hostia Los combates de rodar de Dark Souls aquí son los combates de los saltitos No Te pegas un disparo Que menos mal que no te has enfrentado los dos al mismo tiempo En la otra partida no he enfrentado los dos al mismo tiempo Un puso dolor de huevos Hijo puta Rueda todo lo que pueda y mas Bueno, es rodar entre comillas Pegar bases Te has hecho unas predictions pero te ha pegado un pistoletrazo de la hostia Osea Lo que pasa es que Te pega una mierda Una bala Pero si te pegan todas te pegan un huevo Pero aun asi te hace retroceder Y se espan todo de retrasado Y todavía tenemos que explorar un poquito por abajo No, vay Yo creo que a este pavo es imposible hacerle un ataque misterial Aparte de por la espalda Si, si Este duelo puede tirarse así Mediodía, eh Así Ya, ya, ya Lo estoy viendo, ya Una parte del video es Yo moviéndome, cayéndome Y la otra pegándome con este Así, eh Es que estamos todo el puto ya saltando ¿Por qué no? Hijo puta Te imaginas que le das Te imaginas que le das La esquiva Vuelve a saltar donde estaba y le das Porque es retrasado Me estás tocando en los huevos de... ¡Aaah! Ya, ¿no? Va siendo de irse a tomar por culo Y queda tiempo a las de Mercurio ¿Han visto la recompensa por romperte los huevos para matarle? Y luego no vuelve a aparecer, ¿no? No, no es malo Si quieres me voy a ver Hola Puto me voy a ver Brum Es un puto coche, tío Es un puto coche, tío ¿Qué cojones? Dice... Brum No, quiero... Quiero imitar a un... ¿Cómo se llama? A ver qué pone A ver si está loco Otro que tal baila Yo creo que están follando Oye, que a la puta ya me la llevó, ¿eh? Es muy divertido, porque si no a la puta se la ca... ¡COÑO! Se me había olvidado de ti ¡Hola! Vete a canalizar poderes a tu puta madre Canalizamos esta Hostia El hombre del saco, tío Tío Esto puta madre ¿Cómo me has usado fuego? Me voy corriendo en forma de... Piedra De sangre Coño, tengo un lardo en la que tanto otro vez Qué asco Eso es que te está refriando, ¿eh? Eh... Eh... Aquí tenemos otro objeto Que esto puede mejorar armas Así que es divertido Y aquí, pues si fuésemos por el otro lado Que es por abajo Pues... Iríamos por ahí... Por aquí, perdón Tenemos estos hijos de puta Pero no tienen otro nombre Y... Hola, buenas tardes Aquí no se dan cuenta Y aquí no se dan cuenta El cuerpo se cae No se si se dan cuenta Porque lo has pisado Mínimo En el cuello Y todas las costillas rotas Mínimo Quiero saber cómo es este juego Que la termodinámica Aquí no funciona Ah, bueno, quedan dos pavos de las hachas Disparale, ¿no? Ah, sí, ya lo viene A su ritmo A su ritmo Caribeño Bien, pero viene Ah... Ay... Yo les llamo TURROS Pues TURROS Sí Porque... Tengo un ataque suyo Y me tengo un cabezazo Sí Estos no eran los que se convirtieron en pelotitas No Ah, no El gozo ese que... Me ha robado como una bestia No, es verdad Que ese era un jefe, ¿no? Sí Bueno, era un... Vamos a decirlo como un mini-boss Que protegía... Sí, es verdad Y fue... En Putumuru ese Un asuerzo Un asuerzo Un asuerzo Mira... Es Garen Estas dos mierdas Sabes si las matas Si las... No conseguí... ¿Dónde estás yendo? ¿Para qué es? No sé Yo siempre... Venía aquí por esto Por estos bichos, más que nada Porque no sé cómo con el tráneo que te lo hago Y porque hay una cosa Que me parece muy graciosa Que es... Es una... Un ataque TURROS Un ataque TURROS TURROS Un ataque TURROS TURROS Si Que se... OUH Un ataque TURROS Un ataque TURROS Que se puede matar a alguien Así lo hago bien Vamos a seguir Así por aquí Si no... No me equivoco Bueno, los bichos estos son como unos de titanitas Y no los matas A ver... Siente que vuelvas Te... Sigan estando pero... Hasta que no los matis no dan Vaya Elixir del plomo Y bueno... Si es una reverencia... Una reverencia... Me consiguió plomo Plata o plomo Plata o plomo Y aquí... Que no tengo ni puta idea Que hay que hacer Es un jefe y te revienten No... Voy a poner que ya he empaullado Pero hay una cosa muy demasiado Si no es aquí Eso Quiero ver lo que pasa si me dejo coger Esa mierda No... No se si quiero pero te van a matar Si... Ya... Es que en esta zona Hay un señor invisible Somosamente Es muy divertido Ah... Me coge por aquí sin caerlo Ah... No se Si no es un señor invisible Parece una trampa Es que se me ha ocurrido Te me dejaría coger Te he perdido el dedo Pero... Y ya está Pues esto es lo que quería hacer Ahora... Pues si más podemos ir a... Y por donde tienes que ir ahora Ahora... ¿Sabes donde se nos cargaba... Amelia? Pues si vamos por la izquierda En vez de por esto Hay un camino que tenemos que seguir para... Para esto Para ir a... 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 A la segunda esta Pues vamos a ir a... Creo que vamos a cortar ya por aquí Ya ha muerto en la serie Hemos hecho el subnormal Joder... Yo si que lo hemos hecho Ah... Es muy divertido la verdad Nos vamos a encontrar uno de los enemigos que más haces Lo llamo las viejas de pueblo Joder... Hala... ¿Todos los ecos? Vale... Sí... Vamos... Y vamos a dejarlo por aquí Así que nada... Esperamos que os haya gustado Dole like, favoritos... Suscribiros... Comentad lo que queráis... Compartid nuestros videos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares... Seguidnos en todas las redes sociales... Muchas gracias por todo... Y hasta otra... Estos felices... Adiós...